Se siente en el aire esta temporada Sentimos la paz y alegría Prendimos la estufa y la chimenea Algo hace falta El mejor regalo es la Navidad Vamos todos juntos a la par Y celebrar que nació el Rey Jesús En este día especial Más que nunca esta Navidad Vamos a encontrar un espacio en el corazón Para el Rey Jesús, la gran causa de Él Nació el Rey Jesús, la gran causa de Él ¿Cómo han cambiado las Navidades? El regalar es más emocionante Y a la misma vez estresante Algo hace falta El mejor regalo es la Navidad Vamos todos juntos a la par Y celebrar que nació el Rey Jesús En este día especial Más que nunca esta Navidad Vamos a encontrar un espacio en el corazón Para el Rey Jesús, la gran causa de Él Para el Rey Jesús, la gran causa de Él Vamos a la paz Vamos a encontrar un espacio en el corazón Para el Rey Jesús, la gran causa de Él Para el Rey Jesús, la gran causa de Él Nació el Rey Jesús, la gran causa de Él Nació el Rey Jesús, la gran causa de Él Nació el Rey Jesús, la gran causa de Él